Dice Valesca Comicheo, dice que triste que tu hija muera por no tener una atención médica digna y por falta de profesionales. Angelito Figueroa dice que impotencia más grande, fuerza en este proceso de lucha, Amelia descansa en paz pequeña. Rigo Nucleico 72 dice sigan con fuerza, logremos el cambio necesario por los derechos de una salud digna. Y el último que vamos a leer dice, fuerza Camila, sigan en su lucha por aclarar todo, mucha gente está con ustedes, es lo que dice Cristian Matamala. ¿Lo conoces Cristian? Sí. Saludo para él también entonces. Bueno, habíamos quedado entonces que estaba la radiografía, el primer médico en el Van Buren dice, no hay neumonía. Van donde la kinesióloga, la kinesióloga ya, un médico dicen, sí hay, les enseñan a ustedes, les hacen esta educación sobre los síntomas, síntomas que Amelia ya presentaba. Ya presentaba, claro. Y ahí nuevamente ustedes deciden ir a un centro médico porque estaban en la casa arriba del cerro, viene la ambulancia privada que ustedes habían contratado, ustedes querían ir a un centro médico privado, los de la ambulancia dicen, no, el Van Buren es el lugar adecuado porque es donde saben. Claro. ¿Qué pasa cuando llegan al Van Buren? En el Van Buren llegamos directo con la ambulancia. ¿Iban los dos? Siempre los dos. La pasan a una sala para que esté solita y la comienzan a hacer, como a estabilizar. Está una doctora a cargo, una pediatra, y le comienzan a hacer exámenes, a poner vía en su nariz, en las manos. Y nos comienzan a contar el procedimiento que en realidad la AME necesitaba una ventilación asistida, no invasiva, que es un BIPAP. Ahí lo conocí. Yo no sé, me he olvidado lo que es. Y ahí en ese proceso empiezan a hacerle exámenes, exámenes, yo había pedido los exámenes de la influenza a varios médicos, pero me dijeron que los síntomas eran distintos. Perfecto. Y le hacen el examen y detectan que la niña tenía influenza. Le comienzan a hacer sus procedimientos. En todo momento, bueno, al principio la doctora nos dice, bueno, la niña está comprometida igual, necesita esta cama, se va a quedar hospitalizada. Ay, nosotros preocupados, pero bien. Y le comienzan a hacer tratamientos y la estabilizan. Dicen, no, bueno, ya está estabilizando, está comenzando a estar bien, en cierto modo. La niña y yo le está leyendo un cuento. Y a las dos de la mañana nos dice la doctora que necesita una cama UCI en el hospital. Y baja la UCIsta y la UCIsta nos comenta que no hay ninguna cama en ese momento disponible. Entonces, hay una unidad a nivel central que se llama gestión de cama. Y busca otra cama. Y busca cama en el sistema público y privado, primero de la región y luego a nivel nacional. No había tampoco regional. Hasta las cuatro de la mañana que llegaban por teléfono, no había ninguna cama a nivel nacional. Ninguna cama UCI, perfecto. Ninguna cama UCI a nivel regional. ¿Y a Amelia dónde la tenían mientras tanto? En la posta, en la sala de recuperación. En una camita. En una camita. Pero que no era la cama UCI que requería. Que necesitaba un ventilador de respiración no asistida que se llama BPAP, que no está disponible en la posta. Perfecto. Entonces, a las cuatro de la mañana nos dicen, no, hay cama en la región. Nosotros, desesperados, familiares buscando en las clínicas. No había cama. Y empieza como la gestión a nivel nacional. ¿Ustedes la autorizan? Por supuesto, la autorizamos. La amé en ese momento, no sé, estaba bien. ¿Estaba con atención médica? Estaba con atención médica, con las enfermeras que fueron bien cariñosas. ¿Y estaba consciente de mí? Consciente, hablando, contando un cuento, cantando. Estaba bien. Llega como a las cinco y media de la mañana, no tenemos claridad. Llega, baja personal de la UCI y dice, mamita, salga que vamos a iniciar el procedimiento. No hay más que eso. ¿Estaban ustedes dos en ese momento? Nosotros dos en ese momento, la posta vacía. ¿Lo sacan y no les explican qué procedimiento van a hacer? No, no nos explican ni el procedimiento, ni el riesgo, ni despídase de su hija, ni hay un riesgo grande de que le suceda algo. ¿Esa fue la última vez que ustedes vieron a Amelia Convive? La última vez. Y no... ¿Y le estábamos contando un cuento? Yo le estaba contando un cuento y ella me estaba respondiendo y le estaba cantando. O sea, jamás pensamos que esto iba a terminar así. Claro. O sea, tampoco nos advirtieron, nos dijeron, mira, esto es un riesgo mayor, la vamos a intubar. Porque luego su... o sea, el proceso que hicieron fue la intubación de la niña, que eso es conectarle a una respiración invasiva, que es un tubo que va por la garganta. Eso no fue informado de la manera que debió haber hecho. Ahí sentimos que falta humanidad. ¿Y cómo les dicen que su hija está muerta? Pasa... bueno, esto fue como a las 5 y media de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y la posta estaba vacía, estaba todo el personal adentro, ponen biombo, nosotros afuera desesperados. Vimos algunos gestos de funcionario. ¿Cómo qué gestos? Como un gesto así. ¿Así? Así. ¿Cómo? Como así, haciéndole a otro funcionario. En realidad, más que nada, yo entiendo que ese funcionario se equivocó, pero eso nos dio el pie a nosotros para pensar que la cosa estaba grave. Y eso era a las 6 de la mañana. Claro. Y a nosotros, a las 7 de la mañana... A las 7 de la mañana, sí. Recién nos informan que nuestra hija estaba con riesgo vital. 7, 5 minutos nos dicen que nuestra hija había fallecido ya. Y nosotros vimos el gesto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ver a una persona que hace así... A una persona que hace así y que pasó y... A las 7 le dicen que la hija está con riesgo vital. Sí. Y a las 7, 5, 7, 10 minutos. ¿Quién sale y les dice, cómo les dice que su hija ha muerto? Nos dice la doctora, pediatra, jefa de la UCI, que estuvo... O sea, no, jefa de la aposta. De la aposta. No la UCI. No la UCI. La jefa de la pediatría, que fue bien empática. En realidad nos dice la información, pero... ¿Y qué... Ahí, en ese momento... ¿La causa de muerte cuál fue, según lo que...? Una insuficiencia respiratoria por los pulmones, bueno, que no dieron... Colapsaron. Colapsaron. Eso creemos nosotros que se investigue. Que hubo sangramiento. Hubo un sangramiento. ¿Ustedes creen que esa no fue la causa de muerte? Creemos que el proceso de intubación quizás generó alguna consecuencia mayor en nuestra hija. Estaba muy cansada, fueron malas decisiones y efectivamente lo que ella necesitaba era un BIPAP, o sea, una cama UCI, no una intubación.